¡Suscríbete! 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 Me dejé de saber si me pasó Y me dejé de saber si me pasó Y me dejé de saber si me pasó Porque no se me quita el tejerón Y me dejé de saber si me pasó Que te daré que ayer Te dejé de saber si me pasó Porque no es más que me anaste No sé por qué Y me dejé de saber si me pasó Y me dejé de saber si me pasó Hasta romper mi corazón Será que estáis en el camino por mí Todo lo que tenía aquí del bebé Nunca sufriste, va a darlo, pierde Y si lo siento, se mirará en el desastre Será muy tarde, porque ya te olvidaré Y llorarás hasta el bendito, ya no sé A nuestra mujer Será muy tarde, porque ya te olvidaré Todo lo que me viene aquí, que me creeré Nunca sufriste, va a darlo, pierde Y si tú pierdes, salirá del rey de pan Será muy tarde, porque ya te olvidaré Y si lo siento, se mirará en el desastre Y ya no sé A nuestra mujer